Fueron muchas personas, las que me criticaron, las que no querieron en mi Pensaron que no lo íbamos a lograr pues, vamos a demostrar en lo contrario Muchos decían que yo no llegaría, y me dijeron que yo no lo lograría También dijeron que yo no era capaz, pero de aquí soy y de aquí no me voy jamás No hice caso comentarios negativos, luché por tener pensamientos positivos Nunca me dejé llevar por la gente, frecuentemente me decías a gente que esto no es para mí Que pa' qué seguir, que de esto no iba a vivir, y que iba a sufrir Tantos que me criticaron, tantos que me traicionaron, tantos que de mí se fueron, tantos de mí se burlaron Pero no importa, yo sigo adelante, me veo con tanto money brillando como diamante Y largueses de mi camino, si no me va a ayudar, y recuerda bien mi nombre cabrón, soy Sergio Guzmán Estos cabrones decían que yo no llegaría, y me dijeron que atrás yo me quedaría Me traicionaron y metieron el pie, pero triunfando allá arriba me van a ver Voy a luchar por lo que yo quiero ser, voy a luchar por lo que me propongo Voy a pelear por lo que quiero tener, y ningún cabrón a mí me va a detener Ya estuvo bueno de perder el tiempo, lo siento y me miento cuando digo que no puedo llegar Pinches envidiosos sigan criticando, saben que conmigo jamás se van a poder comparar Pa' esa gente doble cara que les duele el triunfo ajeno, ando en mi terreno sacando estilo del bueno Yo sigo adelante, siempre brillo como un trueno, nunca nos verás parar porque aquí no tenemos freno Entre tantas personas que no creyeron en mí, me hicieron menos y se rieron de mí Si no vas a sumar, mejor largo de aquí, que yo me la rifo solo no necesito de ti Entendí que los envidiosos van a llegar, me quisieron ver abajo pero no se les va a dar Mi momento está muy cerca, sin nada voy a volar, ya los que me traicionaron wey me van a recordar Voy a luchar por lo que yo quiero ser, voy a luchar por lo que me propongo Voy a pelear por lo que quiero tener, y ningún cabrón a mí me va a detener Estos cabrones decían que yo, Sergio Guzmán baby, dímelo vos Rompiéndola de nuevo, ya te la sabes, con toda la actitud, al millonazo Si no hay muchas formas que me propongo, voy a luchar por lo que quiero tener, y ningún cabrón a mí me va a detener Parece que te lo pongo, que vemos en un cabrón a mí me va a dejar